El 20 de abril de 1906, una imagen de la Virgen comienza a abrir y cerrar los ojos por el espacio más o menos de 15 minutos. Son varios niños que lo ven, los padres que estaban ahí, y todo el mundo atónito, viendo que la imagen de la Virgen abría y cerraba los ojos, y todos preguntando si estás viendo lo que yo estoy viendo. Se decían, sí, yo también estoy viendo. Este milagro cambió la faz de todo un país, y se convirtió desde ese momento en uno de los milagros, de los acontecimientos más importantes para la vida religiosa del Ecuador. Usted sabe de quién estoy hablando, muy probablemente, de la Virgen Dolorosa del Colegio, de la Madre Dolorosa del Colegio. Por favor, quédese, porque vamos a escuchar el testimonio de dos niños que vieron directamente el relato, y que nos muestran, con lujo de detalles, cómo fue ese momento en que todo cambió. Por favor, realmente esto nos puede cambiar en mucho, por la importancia que tiene nuestra fe, y que puede pasar en cualquier lado del mundo. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda, y este es su programa, Del Sagrado Corazón de Jesús. Este es un libro que me regalaron, en alguna ocasión, unos amigos, es una reimpresión del proceso canónico. Bueno, yo la historia más o menos se la conté al inicio, y usted, si es de Ecuador, la conoce, si no es de Ecuador, por favor, quédese, porque se la quiero contar de corazón. Este es uno de los milagros más recientes que ha habido en Ecuador, y es interesante, porque hay muchas personas que a veces les queda la siguiente duda, ¿será que realmente hubo ese milagro? Nosotros escuchamos de la colonia, algunos milagros, algunas cosas en cada uno de nuestros países. Le pongo el ejemplo de Nuestra Señora de Guadalupe. Todos sabemos en América los portentos que hizo, ¿no? Pero alguna persona puede dudar y dice, ¿será que es así? ¿Será que no es exageración? Yo a la larga nunca he visto una foto de San Juan Diego. Entonces, cosas de esas. Esto es interesante porque este es de hace poco más de 100 años. Esto pasó el 20 de abril, un día como hoy, de 1906. Y este es el proceso. Este es el proceso de investigación, donde se hizo una evaluación de los niños, se vio el lugar, que no haya sido un error de iluminación. Es decir, está probado, ¿ya? Y por lo mismo, es muy interesante ver los mismos testimonios de quienes estuvieron ahí. Vamos a leerlos. Antes de eso, por favor, no se olvide de inscribirse en la misa de este día viernes. Este día viernes es especial por, bueno, varias cosas. Todos los viernes son del Sagrado Corazón de Jesús. Pero este viernes también vamos ya a sortear esta imagen que usted ve acá atrás. Tiene 30 centímetros. No la muevo porque me da a veces miedo que se caiga porque es un poquito pesada. Pero bueno, usted yo creo que la ve perfectamente. La vamos a sortear entre todos quienes son parte del grupo de familias del Corazón de Jesús. ¿Cómo puede ser usted parte del grupo de familias del Corazón de Jesús? Es muy sencillo. Solamente puede llamar a los números que aparecen aquí debajo de este video o también en el primer enlace en azul que está debajo de este video. Y así usted se inscribe. Además, dentro de todas las misas de todos los días viernes de todo el año. Si usted se inscribe y está en el grupo de familias, todas las semanas se celebra una misa por usted, sus intenciones y las de su familia. Así que, bueno, esperamos contar con usted. Y este viernes, esta imagen del Corazón de Jesús va a decirle a alguna familia del Ecuador, muchas gracias por todo lo que están ayudando en este apostolado. Uno de eso y además no se olvide, por favor, de poner aquí en los comentarios desde dónde nos escribe para poder enviarle un saludo. Y adicionalmente, si conocí esta historia que vamos a contar hoy, sobre todo con tantos detalles. Yo estoy seguro que muchas personas, mismo en Ecuador, nunca habían escuchado un relato de los testigos directos. Asimismo, solo para no olvidarme, no se olvide de que si comparte este video con al menos cinco personas, esas cinco personas y usted quedan inscritas dentro de la misa de este día viernes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto se da, el milagro se da dentro del comedor del colegio. Ya todos los muchachos están dentro del comedor del colegio San Gabriel en la ciudad de Quito, que es de los padres jesuitas. Existe hasta ahora, es muy bueno. Entonces, dentro del refectorio, que es el lugar donde comen, ellos tienen esta imagen, justamente la saqué para que la conozca, esta imagen de aquí. Y hoy es su día, ¿no? Mira, nuestra señora dolorosa. Es impresionante por los detalles que ella tiene. Está, evidentemente, llorando porque su hijo ha muerto en la cruz, ¿no? Tiene aquí el corazón con siete dagas y en sus manos una corona de espinas y los clavos de nuestro Señor Jesucristo. Es la representación de una virgen dolorosa, como usted ve. Bueno, esta imagen, maravillosa, realmente a todo ecuatoriano se le mueve algo cuando lo ve, cuando la ve a la imagen. Ella estaba dentro del refectorio del colegio, es decir, por decirlo así, dentro del comedor. Y en cierto momento, en cierto momento, los niños comienzan a gritar, a asustarse, a temblar. Eso es lo que dicen en los relatos de la impresión, ¿no? Dese cuenta que en la misma Biblia está que cuando algo divino aparece, uno se suele llenar de miedo. Esa es la primera impresión. Acuérdense en la resurrección, ¿no? Que dice que las santas mujeres, igual cuando se acercan a la tumba de nuestro Señor Jesucristo, ven que ahí había un ángel. Y el evangelio dice, y ellas se llenaron de miedo. Es decir, el acercamiento con esas cosas divinas, la primera impresión suele dar miedo, después viene una gran alegría y fue lo que pasó aquí. Hubo miedo al inicio y después una gran alegría que dura hasta ahora de la aparición de nuestra Señora, de nuestra Madre Dolorosa. Bueno, entonces, para comprobar, porque en Ecuador había una persecución liberal terrible, ¿no? Terrible. Como en muchos países de Sudamérica en esa época, viene la curia y comienza a hacer un tipo de investigación para ver qué tan cierto fue eso. Si no era que los niños estaban nerviosos, si no fue un caso de histeria colectiva, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, y este es el proceso. Lo volvieron a reimprimir después de un tiempo, por los 100 años, y en el cual se encuentran estos dos testimonios, son solo dos. Voy a leer dos porque, bueno, usted ve el libro, podría leerlo ocho horas. Entonces, vamos a leer dos testimonios de dos niños que presenciaron directamente eso. El uno es el niño, Carlos Germán, ¿sí? De 11 años y medio de edad. Y después le voy a hacer notar, esto es importante, 11 años y medio de edad. Y adicionalmente está aquí el niño, Pedro Donoso Lazo. Los dos estuvieron justamente debajo de la imagen y vieron qué fue lo que pasó. Y ahora una cosa que le quiero llamar a pensar es, dése cuenta como pensaba un niño de 11 años hace 100 años. Porque dése cuenta de lo que hablan aquí hoy en día, por eso hay que cuidar mucho a los niños, porque a veces los niños ahora solamente hablan de videojuegos o de cosas, ya no mucho de religión. Hay una cierta idea que hay que amorosamente corregir en los niños, que la religión es para gente anciana. Los que ya se están muriendo, entonces ellos que recen. Eso no es así. Usted sabe que no es así. Por eso hay que corregir con mucho amor a nuestros hijos y enseñarles a amar a nuestra señora, al corazón de Jesús y demás. Bien, entonces, este es el testimonio del niño Carlos Germán. Dice, esto sucedió a las 8 de la noche de un 20 de abril, un día como hoy. Acabábamos de tomar el café por la noche y vino el hermano, el que los cuidaba, y nos contó lo del terremoto de California. Había pasado un terremoto terrible en California justamente en esos días. Y nos pusimos a hablar de la Virgen. De ese cuenta, solamente estaban ahí niños de 11 años y se pusieron a hablar de la Virgen Santísima. Yo le dije que las 7 espadas eran clavadas por nuestros pecados. De ese cuenta un pensamiento de un niño de 11 años. Y le vi, y me mueve los párpados. La Virgen, me mueve los párpados. Y yo creí que era imaginación mía. Vio después el otro y me dijo, ve a la Virgen, ve, ve a la Virgen. Y contemplamos, viendo lo que seguía, nos hincamos, rezamos un Padre Nuestro y un Ave María y nos quedamos viendo que seguía. Seguía, ¿y cuál fue el milagro? Fue que la Virgen comenzó a parpadear, así, por el espacio de 15 minutos, más o menos. No paró. Y después lo volvió a hacer. Bueno, la historia es un poco más larga. Yo le llamé al Padre Pedro Donoso. Yo le llamé a Pedro Donoso, perdón. Y le dije, vení y verás esta cosa chusca. Tres veces le llamé a él. Movía los ojos el izquierdo y después el derecho. La primera vez movía un poco más ligero. Después repetía dos o tres veces y cerraba entre ambos. Es el testigo. Así fue el milagro de la dolorosa. Entonces cerraba, brilla y cerraba los ojos ante la impresión de los niños, ¿no? Y el segundo dice exactamente lo mismo. Mire usted. Aquí está. Perfecto. Este es él. Sí, justamente. Este, en cambio, es del niño Pedro Donoso Lazo. Pedro Donoso. Bueno, él básicamente confirma en los mismos términos y nuevamente vea cómo son las, cómo eran hace más de 100 años las conversaciones de unos niños de 11 años. Dice, el 20 de abril de 1906 pasó estando en la mesa, nos dio, pasó el milagro estando en la mesa, nos dio un deo gratias, el padre que está, el hermano que estaba ahí, y los tres que somos Chávez y Carlos Germán y Pedro Donoso, estuvimos hablando de la virgen en la mesa, diciendo, queremos hacernos ermitaños o jesuitas o franciscanos. Y a los 11 años hablando de eso. Nada quiero ser youtuber, nada quiero ser futbolista, quiero ser jesuita, ermitaños o franciscano. ¿Sí? Imagínense. Pedro Donoso y yo. Bueno, Pedro Donoso y le dije a Pedro Donoso, al otro muchacho, que quería irme al desierto y bajar todos los sábados a coger fruta de la que hay botada en el camino. Y después dije yo mismo, estas siete espadas de la virgen, la que les mostré, que tienen el corazón, nuestra señora, estas siete espadas que tienen el corazón son clavadas por nosotros por el pecado. Y Chávez dijo que quería morirse, dése cuenta de lo que estaban hablando, dijo que quería morirse comulgando en un terremoto. Los tres estaban hablando de eso, imagínense, de la virgen, de por qué son las espadas que están en el corazón de nuestra señora, de que quieren morirse comulgando en un terremoto. O sea, una conversación llena de cosas sobrenaturales y magníficas. Uno se da cuenta como en ese tiempo se le daba todavía importancia a la gracia y a la vida de fe. Mire, y yo dije, ¿y nuestra familia y los pecadores cómo van a morir mal? Dijo el niño. Y esta conversación provino del terremoto de San Francisco de California. Y estábamos diciendo invocaciones a la virgen. Y entonces, el padre Roche me llamó donde estaba mi hermano. Y después de un rato que estábamos hablando con mi hermano, me llamó Germán a decir, ven a ver esta cosa chusca. Y yo me fui, dice él, y abre, abre y le vi mover los ojos a la virgen. Vio que la imagen de nuestra señora dolorosa, que ustedes ven aquí, comienza a parpadear y abrir y cerrar los ojos y moverlos de un lado para el otro. Bueno, usted se imagina la impresión. Y ya, entonces, ven a ver, me tapé, bueno, abre y le vi mover los ojos a la virgen. Y yo me tapé los ojos para no ver del miedo. Y me fui otra vez donde el padre Roche. Y después, le llamó a Muñoz, el padre Roche, todos vinieron a ver y yo me negué. Y recé tres abemarías a la virgen. Bueno, aquí hay el testimonio, no podría, me encantaría, pero no podría leer el de todos, de todos los niños que estuvieron ahí. Y que, hoy en día, se recuerda porque este fue, como le digo, un portento que marcó a todo el Ecuador. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre el milagro de la dolorosa. Realmente muchos. Todos los ecuatorianos tenemos un afecto hacia ella. Y digamos, apareció en Ecuador, pero yo estoy seguro de que usted, desde donde sea que nos vea, le llama también poderosamente la atención. Ahora una cosa. Fíjese que estas cosas suceden cuando uno tiene a Dios cerca. Y es por eso que nosotros tenemos que acercarnos mucho a Dios. Y ahí es donde aprovecho para decirle que no olvide que estamos en nuestra campaña de entronización del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús quiere estar en su hogar y dése cuenta, los jóvenes, estos niños que presenciaron el milagro, lo vieron. Y es curioso porque la Virgen Dolorosa es una estampa, no es una pintura, es una estampa como esta. ¿A qué voy? Obviamente no me vaya a malinterpretar y decir, pide esta estampa porque de pronto acontece un milagro. O sea, van a haber milagros tal vez no portentosos, quién sabe, solo Dios sabe, como los de la Virgen Dolorosa. Pero sí sobre todo el milagro de volver a la fe y de entender lo importante que es tener cerca las devociones del corazón de Jesús. Algunas personas, y de hecho le pido, aprovechando y me había olvidado, que apenas pueda, nos envíe fotos. Si usted ya recibe la imagen y la entroniza, nos mande fotos porque queremos hacer un video de cómo se ha ido entronizando el corazón de Jesús en los distintos hogares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted puede pedir esta imagen? Es muy sencillo, solamente tiene que llamar a los números que aparecen debajo de este video al 61333, ¿sí? O al 0984, 03, perdón, al 0984, 454329 y ahí usted puede pedir la imagen. Entonces, realmente, espero que la pueda pedir porque el corazón de Jesús está queriendo entrar a su casa, está queriendo entrar a todos los hogares. Más que nunca, hoy se ha perdido esa costumbre. Usted recuerda que en la casa de sus abuelos siempre había una imagen del corazón de Jesús. Hoy en día, ¿en qué casa hay un corazón de Jesús? Ahora es cuando tenemos que retomarlo. Usted está llamado a que sea la generación que le muestra las siguientes, que el corazón de Jesús tiene un espacio. Y encima, esta imagen no tiene costo porque las familias del corazón de Jesús se la quieren enviar a usted para que usted entronice al divino corazón en su casa. ¿Sí? De mi parte, le agradezco muchísimo por acompañarnos. Vamos a rezarle muchísimo a la Virgen Dolorosa. Los voy a dejar, voy a poner aquí la foto de ella. Que les bendiga a todas las personas que están viendo este canal, que le bendiga a usted, Nuestra Señora Dolorosa. Hoy que es su día, pídale una gracia especial porque hace milagros impresionantemente, o sea, los portentos que se ha visto hacer a la Virgen Dolorosa, sobre todo de la calma y de acercarnos más a su divino Hijo. Y como siempre, terminamos diciendo que viva Cristo Rey y su Madre María Santísima. Y por favor, no olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer justamente en esta imagen de aquí. ¿Sí? Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.